Cuida mi camino del enemigo, se encarga la justicia divina Calle el laberinto donde yo he aprendido como se maneja la esquina Muchos se me fueron, cayeron en la trampa Gente buena y bonita, por muy malas almas En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Todos los días me levanto, con ganas de comerme al mundo Ya que es muy profundo el dolor que me aguanto La calle te enseña el valor de la vida, por ello suelo pensar tanto Imagino el dolor que le dejo a mi madre sin parto Ya no comparto mi plato, mi mesa No creo en promesa, evito tristeza Me cuido del mal, no quiero sorpresa Me dije si eres casador o... Ahí lo tiene, en bandeja de placa Dale, ya me llego Lo siento, pero aquí todo termino ¿Cómo te sientes hijo? ¿Tomaste este tesito? Oye, mejor Pero tuve un sueño super loco Y soy por la fiebre, mal que ya te bajó ¿Qué soñaste? No creo que te agrade En fin, ese no es el objetivo Necesito preguntarte algo, Junia Sí, mamá Sí le disparé a Pito Tú vas a seguir en esa vida, Junia Yo te crié de esa manera Yo sé que no me crié de esa manera Pero ¿qué prefieres? ¿Que se muera Pito o que me muera yo? Obviamente que él Y entonces Ese no, no me gusta ese camino, Junia Aléjate de ahí, por favor Yo me salí de este camino Cuando te dejé al perro Rafael ¿Ya vas a empezar con lo mismo? Sí, voy a empezar con lo mismo No sabes nada Tú no me entiendes Es que no, nunca la había entendido Nunca la entendí Nunca la voy a entender Y es más, mejor me voy ahí Antes que venga el perro Y si me corra Gracias por todo Te dije que él no llegaba, hijo Quédate Te amo Yo también te amo, hijo Cuídate mucho Cuida mi camino del enemigo Se encarga la justicia divina Calle el laberinto Donde yo he aprendido Cómo se maneja la esquina Muchos se me fueron Cayeron en las trampas Y ese carajo se lo llevó la vida O sea, es pena matarlo Todavía lleva plomo No lleva plomo nada, hermano Ese carajo se lo va a llevar el diablo En cualquier momento Lo mismo dijeron el tío Y mira el tipo donde anda Tienes razón Pero el tío no se la pasaba Sembrando terror en el barrio Hermano, el que responde con fuego Siempre a terror Solo que se la pasan haciendo a ustedes Lanzando tiros a los locos Lastimosamente se la había del barrio Mérgese, Estefa Mérgese, Estefa Este trago está como pinchado Esta vaina Estefa está como en todos lados A mí no me interesa Tu problema con tus abogados No me interesa No me interesa Resuelve lo tuyo y listo Bueno, ya te dije ya ¿Qué pasa? ¿Y tú estás muy alegre o qué? Chama, tú pareces mamá mía, ¿vale? Álmate Bueno, si te digo que haga las cosas bien Y no las hace Ah, ¿tú nunca la has cagado? No Y no como tú Se huevo Pero ya, mala mía pues No, mala mía no Porque no podemos vivir eso Que mala mía, mala mía Nada, nada No la cagues La pitufa, la que nunca la ha cagado Nunca ¿Usted tampoco un culo? No, claro que puede Pero díselo de frente No, vale para que se te vaya Huevón Ah, rechada Papi ¿Qué tal tía? Bendición Hola, Dios te bendiga mi amor ¿Cuándo llegaste? Llegué anoche ¿Cómo estás? Todo bien mi amor Gracias a Dios ¿Y tú? Tía y Junior Ay papi Eso es un cuento largo Que contarte Pero él está bien Gracias a Dios Chévere Oye, ¿puedes darme el número de Junior Para llamarlo en un rato? Sí, claro Anótalo ¿Y tu mami? Se quedó en la casa ya limpiando Ah, qué bueno Yo ahorita le voy a escribir Vale 0412-603-6885 Llámalo Él se va a alegrar mucho al verte Vale Ya vengo tía ¿Para dónde vas? Ya jugó un rato en la cancha Ah bueno, mucho cuidado por ahí Que te bendiga Chao pues Aló Aló, comadre ¿Cómo estás? Bien, comadre ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios Chévere Me alegro, comadre Comadre ¿Puedes venir un momentico a la casa? Déjame terminar de limpiar y voy ¿Te parece? Dale pues Termina ahí de limpiar y bien Está bien Dale pues Pero ¿por qué pasó algo? Aquí hablamos, aquí hablamos Dale Yo con esta fiebre y hace poca gente jugando Aló, primo Es Tony ¿Qué onda Tony? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde andas? Ando aquí en el barrio ¿Por qué viniste? Sí, estoy aquí en la cancha Pero estamos en W ¿Lo que te llega? Bueno, déjame ver Dale Coño Las cosas como han cambiado ¿Quién era? Ese es un primo mío Que ya llegó para el barrio ¿Ese es un primo tuyo? Sí Ese es el hijo de Yolanda Estaba fuera del barrio Y ya llegó Coño, fino Pero nunca habías hablado De ese carajito Si no, nos la O sea, nos la pasamos juntos Dante para arriba y para abajo Pero tiene como Tres años sin velo Verga ¿Y eso por qué? Se fue con el papá La mamá lo quiso sacar Al barrio un rato Para que estuviera por allá La vida es Una montaña rosa Epale, Julio ¿Está la vaina? ¿Todo bien? Si está grande, vale Mire, ¿y tu mamá? Dile que si se acuerda de mí Estamos activos, ¿oíste? Epá Un papato tan carteludo No se recuerda cuando nos Alta la cara Vive tu vida Mira que se va No vuelve, papá Caracas Dímelo Chuito ¿Qué tiene, vale? Tefa, ¿por qué te fuiste? Me tiene atormentado Acá vamos a hablar Ahí está la culebra ¡Ey! ¡Ay! Epale, chamo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Sí, vale ¿Huey dónde? ¿Junior? ¿Te dijo que fuera? Sí, claro Verga Mira, ¿y no has visto? Estuvo por ahí ¿Quién es? El mejor amigo Verga, ni sabía Una huevona, no te dijo Ellos viven juntos Bueno, lo conoceré cuando me llegue para allá ¿Vamos de una vez, vale? ¿Estás grande? ¡Claro, vale! Mira, Coco Yo todo eso no hay nada, tío El remordimiento es tan arrecho Pero tan arrecho Que después vuelve a estar loca la gente ¿Viste? Remordimiento, nada, tío Mira Todos los seres humanos Tenemos un elemento infalible Se llama el karma La ley de causa y efecto Si haces el bien Te va bien Pero si haces el mal No esperes que te caigan flores del cielo Verdugo no pide clemencia Pito Pito lo que está esperando Es sus consecuencias Eso es todo Si, para acá Escuchame algo, mira En el estado que te desechamos ahorita Cualquiera, escucha Cualquiera puede llegar a estar Es más, mira Todo eso no hay en ti Ni tú Ni yo Ni nadie aquí en el barrio Sabe por lo que está pasando Ese chamorita en su mente, oye Es razón Es toda la razón en eso Pero ¿sabes qué? La vida La vida es una montaña rusa Oye, estás aquí arriba Pero por una mala decisión Te vas a empicar Eso es así Es más Ojalá Ojalá Y no se resbale Porque si se resbala Lo voy a matar ¿Qué pasó, Coco? Que nosotros tocamos esos temas Sobre estar matando gente Aquí en el barrio Y todo ese pedo de armas Y huevonada, chamo ¿Qué pasó, huevon? Mira Varias veces Le perdoné la vida por ti mismo Porque tú intercedías por él Y hablabas por él Es más Tú mismo lo querías matar Mata con esa ¿Tú sabes qué es así? Sí, está bien Tenés razón Pero escúchame algo, Coco ¿Cómo tú matas a un vagabundo, hermano? Tú mismo lo acabas de decir Un vagabundo No es un loco Él no está loco Él sabe lo que hace Y si hace lo malo Se tiene que morir Así de siempre Mira, Pitufo Entonces el chavo me es prima de Pito, ¿no? Pero ese maricón ¿No está metido en vaina o qué? Bueno, ahorita no Bueno, como anda en la calle Como un loco Pero anteriormente Que así era raterito ¿Y ese maricón No tiene hecho de muerte? Coño, yo creo que no Pero la gente dice Que ese loco Mataba por robar Bueno, qué locura No, y se puso así Por una típica Que le echó brudería Mierda Me di cuenta Que está feita Y tú si no te pones Las pilas Vas a parar así igualito ¿Pila de qué, jo? Bueno, no estás Trajando bolas todo el año, pues No, y volvemos con lo mismo, chamo ¿Qué huevo contigo, pana? ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? No puedo decir nada Porque te pones toda histérica ahí Huevón acá ¿Ya pasó ya, pana? No Me recupera lo mío y pudo ¿De qué está, ven? Mira, ven acá y cuéntame ¿Cómo te va a coger el perro del compadre? Ay, comadre Él tiene rato que no se aparece por ahí Supuestamente está trabajando Pero se debe tener alguna loquita por ahí Debe tener otra mujer Aparte de ti Si está con otra, mejor para mí Me siento bien, tranquila, sola, relajada Mira Si tú me hubieras hecho caso Tú no estuvieras así Y bien lo sabes Tú sabes que yo no soy interesada No es interés Piensa en tus hijos Yo pienso en ellos, comadre ¿Qué futuro le va a esperar a la niña? ¿O qué piensas tú que la niña va a decir el día de mañana de su papá? Que le pega a su mamá Que la maltrata Ningún futuro, comadre Yo lo sé Hazme caso Yo no te voy a tirar por un barranco Además estás, 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 estás Estás como para él Y él es bonito Ay, yo te lo dije Yo sabía, es que yo te conozco Ay, fin, comadre Vi a Anthony por ahí Ay, sí, viste, llegó anoche Qué lindo está Sí, está hermoso Yo lo dejé ir a la cancha De seguro iba a buscar a Junior Sí, yo le di el número Para que lo llamara Pero Junior no me contesta la llamada Y eso sí está raro, ¿por qué? No sé qué estará haciendo Esta mañana me puso para buenos días y ya Pero es raro Porque si Junior tiene algo Es que está pendiente de ti Sí, sí, sí Voy a esperar que me responda bien Venga, marico Lo que tengo es un hambre Que no juegue, oye No juegue a Junior Acabamos de desayunar, chamo Ya estás pensando Tú vas a comer Bueno, y si tengo hambre, oye Vamos a joder Ese eres tú que no come No, mi primo, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás, primo? ¿Todo bien? Hola, muchachos, ¿todo bien? Valeria Hola Hola Mira, ve, este es el que te está hablando Mucho gusto, hermano Sí, tú, hermano ¿Y tu mamá? Bien, gracias a Dios, está con tu mamá Ahorita me dijo que cuando pudiera la llamar Dale, yo la llamo ahorita Mire, ¿y usted es que lo que? Poco a poco, vale Sí, poco a poco Ya hay besos, yo Cuando ya hay besos, lo que falta es nada ¿Dónde lo viste, loco? ¿Para qué te va a ir? Juego Dale, ahorita jugamos Ahorita jugamos a balón primero Juego ¿Cómo estamos? Vamos, dale, pues Vamos Todo bien, mamá, todo bien ¿Por qué no has venido a verme, Junior? Porque ando ocupado ¿Ocupado? ¿En qué, hijo? Trabajando, mamá Me la pasé trabajando ¿Trabajando? Hijo, cuídate mucho, por favor, ¿eh? Ven ahora a la casa a comer, ¿sí? ¿Quieres? Dale, pues, yo voy ahora Y comemos juntos los dos Anda, pues Dios te bendiga, mi amor ¿Todo bien? Todo fino, todo fino Ajá, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a pa' la cancha un rato, jugá, dale Joder, otro fío duro, mamá ¿Ya te pareces a este? A ver, te prego, mío A ver este basquetbolito, ¿oyó? Ustedes no se pueden esperar un ratiquito Que baje un poquito el sol, chamo Verga Fío duro Mami, ahorita ando con Junior este Para que sepa Verga Pasando el reporte Pero está bien Sí Sí, está bien Que está trabajando Mamá, tengo hambre Vente, vente, mi amor ¿Qué quieres comer? Jaretita ¿Tú saludaste, Yolanda? Sí Dios te bendiga, princesa Felicidades Dios te bendiga Sí, está hermosa Ya va Mami, aquí estoy con Junior este Para que sepa Bueno, hijo Pero no vengas tan tarde, por favor ¿Sí? ¿Es Antonio? Sí Está con Junior ¿Qué quieres comer? A ver Arepito con quesito Arepito con quesito Pero no te lo va a hacer tu mamá Te lo va a hacer tu tía Ya vengo, ¿oíte? Sí Anden con tu tía Para que te voy a hablar el piloto Ando Ay, qué bueno, comadre Que me van a cocinar Casi todos los días lo hago Así que no puedes hablar Bueno ¿Entonces qué? No sé Mano, ya vengo, ¿oíte? ¿Oíte? Carajo ¿Aquí qué le pasó? ¿Quién sabe yo? Como que lo regañaron, yo creo O sea, las paja, Valera Todo el tiempo Ajá No, pues, que sí parece Bueno, Coco ¿Qué vamos a hacer? La vida continúa Pero algo sí te voy a pedir, mi pana Coño, que por favor El barro se mantenga así tranquilo Como lo ha venido haciendo Siempre me he encargado de eso, tío Pero el que se salga de la frecuencia Tú sabes cómo es ¿Cómo es, pues? El que se salga de la frecuencia Lastimosamente Se muere, papá, ¿oíos? Así mismo es, tal cual Mire, pero acá, vale Escuchamos un 9 en el llamo Está hablando de muerte Y de todo ese feo ¿Qué es la vida del chamito? ¿Viste el... ¿De quién? ¿De Junior? ¡Junior! Ese carajito es súper leal Lo único que le falta Madura un poco Eso es todo Coño, Coco, mira Yo te voy a pedir un favor Pero de corazón Siento que el chamito Andá por ahí chocando Escarrilado Coño, protégemelo, ¿vale? Mira que ese carajito Tiene un talento Pero un talento Bien fuerte con el deporte Yo estoy claro Que tiene ese talento Y tiene bastante futuro Pero ya le metí Su plomazo a Pito ¿Te enteraste de eso, no? No, la que me enteré Está defendiendo a su amigo Cualquiera lo hace Hermano, ¿te acuerdas cuando yo le hacía contigo? Pues sí, es verdad Por eso el perro tiene más amigos que el hombre ¿Por qué, pues? Porque el perro mueve más la cola Que la lengua Muchos dicen que son tus panes y tu combino Pero lo que le da la espalda Que traiciona Es un perro sabio, ¿viste, loco? Como es Las palabras se las lleva el viento Por eso es que contamos con acciones Acciones, pido, acciones No, no hiciste nada Pero te voy a decir Antes que te pongas a hacer Ya sabes dónde está Junior En dónde está metido Junior Y no quiero que te sumes al convito Si no te dije nada por teléfono Fue por temor a María Porque la aprecio y la quiero Te lo voy a decir clarito Y una sola vez Porque si no Si usted se mete en lío, hermano Usted se va por donde vino Yo te pongo a estudiar a dónde estabas Te pongo a hacer cualquier cosa Pero sales de este barrio No quiero que andes metiéndote en nada ¿Ok? Ok Espero que te quede claro No te lo voy a repetir dos veces Así que me haces el favor Vete para la casa que ya vengo Se acababa No tengo ni un bolívar Te digo tu obra No tengo ni un bolívar Te digo tu obra